Bien, buenas noches, al ser las 8 en punto de la noche, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia, la número 20 ya, desde que comenzamos a elaborar videoconferencias para todos ustedes, recordarles que estas videoconferencias están quedando grabadas en el canal de YouTube para que ustedes las puedan seguir viendo y haciéndoles preguntas a ellos, a los mismos conferencistas y como les decía, básicamente pues agradecerles que a través de esas 20 videoconferencias nos hayan acompañado, en total más o menos unas 1.900 personas han participado y cerca de 12 países se han unido a estas videoconferencias agradecerles enormemente el apoyo que nos han dado y su audiencia recordarles que estas videoconferencias están siendo guardadas en el canal de YouTube donde ustedes pueden verlas y si tienen dudas comunicarse con los conferencistas si en algún momento desean contratarles a ellos para sus agencias de viajes o para sus procesos de capacitación, pueden hacerlo a través de nosotros, a través de ICTUR o pueden hacerlo directamente con ellos, quienes estarán gustosos por supuesto de compartir su conocimiento con todos ustedes hablando de compartir conocimiento, esta noche tenemos con nosotros al doctor Jonathan Sequeira investigador, biólogo botánico y principalmente guía de turismo a quien le agradecemos enormemente como siempre ya su tercera donación a la causa no tenemos como pagarle y agradecerle su presencia esta noche y pues bienvenido a la videoconferencia, lo escuchamos, adelante Muy buenas noches a todos Yo creo que solamente el hecho de poder compartir un poquito de lo que uno ha aprendido a lo largo de los años ya es gratificante, créanmelo porque mucho del conocimiento de los guías y estoy seguro que no es solamente pienso así sino que muchos pensamos así es a través del compartimiento de lo que vamos aprendiendo es increíble la gran cantidad de profesionales en diferentes ramas que nos hemos dedicado a guiar turistas de verdad que en muy diferentes ramas y el conocimiento que hay en todos nosotros cuando lo compartimos pues hace que esto sea bien gratificante el poder compartir un poquito como ven hay un título principal que dice apuntes de biología aplicable al turismo yo empecé a estudiar biología mucho antes que el turismo y bueno ya tenía la idea de en algún momento querer ser guía y combinar las dos carreras algo que cuando entré a la carrera de turismo el director de la carrera consideraba extraño y me invitó a salir de la clase y a seguir pues solamente con biología porque todavía no entendía ese concepto pues que gracias a Dios no le hice caso porque me gusta esta combinación y vamos a compartirles un poquito verán que en el último minuto quería mostrar físicamente las primeras notas de lo que les voy a compartir hoy y hace unos días organizando la biblioteca pues tuve que votar muchas de las notas que he hecho a mano algunas de ellas las pude transcribir a la computadora y demás y bueno hoy vamos a hablar de algo muy interesante puesto que en la primer charla una persona consideró importante si yo podía explicar un poco más y a fondo sobre la anidación del cacique el ovni escarlata en árboles de cecropia específicamente cecropia peltata en el momento en que yo hice la investigación entonces vamos a a hablar un poquito de esto sobre qué pasa cuando algunas aves anidan en el cecropia sabiendo pues que la gran mayoría de nosotros espero que conocen el cecropia que en el país hay varias especies este que este árbol la gran mayoría de las veces lo vamos a encontrar en una simbiosis con hormigas sobre todo hormigas del género azteca hay muchos otros géneros de hormigas que viven en el cecropia pero nos vamos a enfatizar con el género azteca les iba a mostrar por acá este algo está ok estos aunque se si se ven así de feos son las portadas de mis notas y como ven ahí a mano dice apuntes de biología aplicable el turismo esto es de 1989 y es de la segunda la que estoy marcando aquí con el puntero donde tenía los donde tengo las anotaciones sobre lo que pasó con la hormiga azteca alfaria con el así que los escarlata viviendo en el cecropia por allá hay apuntes de donde iba transcribiendo las aves que veía y muchas otras cosas este por acá también este apuntes como ven todo dice apuntes de biología aplicable al turismo ya desde aquel entonces yo sabía que en algún momento lo que iba aprendiendo lo que iba haciendo ya fuese investigación personal o para el trabajo de la universidad en algún momento iba a compartir estas historias con los visitantes y claro que es muy placentero tener la oportunidad de comentar un poquito con ustedes esto que estamos viendo aquí son momentos muy diferentes del comportamiento que vi de la hormiga en el momento en que empecé a hacer la investigación los primeros cinco minutos ¿verdad? y aquí dice una hora y media pero más o menos este fue como el cuarto árbol ya voy explicando todo lo que quiero es hacerles ver que todavía tenía mis notas hechas a mano y luego me prestaron una máquina de escribir y pude pasarlo a máquina de escribir en aquel entonces era muy difícil créanmelo conseguir una computadora o poder imprimir estamos hablando Península de Osa 1989 muy bien esto es como el preámbulo obviamente vamos a ir explicando paso a paso así rápidamente uno lograba ver de todo insectos conchas y demás y todas estas notas y me las fui encontrando por ahí y bueno ya a lo que veremos la especie el árbol del Cecropia habíamos visto anteriormente la familia Cecropiace y todo bueno no vamos a indagar en si en si sigue siendo Cecropiace o si vamos a pensar en la familia este Pulpicace que es donde se quiso mover y todo lo demás por ahora vamos a verlo como un miembro de la familia Cecropiace recordemos que en esta familia hay otros dos géneros donde están las Causopoas y las Pobroma y que en Costa Rica hay varias especies de árbol Cecropia también habíamos hablado en una primera charla de que de los miles de plantas que hay en este país va a ser muy difícil que nuestros turistas aprendan muchos nombres habrán habrá personas que van a recordar algunos nombres porque hay árboles que son muy enigmáticos el Guanacaste que se yo si logran ver un una caobilla árboles de ese tipo pero el Cecropia va a ser un árbol muy fácil de reconocer y va a ser importante por muchas razones en estos árboles casi siempre vamos a encontrar mucha vida silvestre y si no lo podemos usar como referencia habíamos hablado esto del Cecropia hacia la izquierda detrás del Cecropia a la derecha del Cecropia va a ser una magnífica referencia por lo tal es un árbol que es muy importante que incluso el turista si lo pueda reconocer muy bien para poder entender un poco el por qué quise hacer la investigación también debemos recordar algunas de las funciones que cumplen estos árboles hablamos de que hay una relación simbiótica perdón en entre la hormiga por lo general la hormiga azteca siempre hablamos de la hormiga azteca alfaria pero está la azteca constructor está la azteca santo croa hay otros géneros de hormigas que viven en Cecropia que no necesariamente viven en simbioses con el árbol como hay algunos tipos de acromirmex es que es el mismo género de la hormiga que vive en las acasas y también hay hormigas del género pareteoquina que también pueden encontrarse en los cecropias y no necesariamente en simbiosis pero para el desarrollo de lo de hoy vamos a enfatizar el árbol cecropia peltata que fue con el cual hice la investigación y la hormiga azteca alfaria dicho sea de paso el cecropia de esta fotografía es una especie de los bosques de altura este no es el cecropia peltata este este es el cecropia poliplevia que vemos en alturas de 800 metros a los 2.400 metros sobre el nivel del mar y que hace referencia al nombre poli muchos o múltiples venas en este caso por las nervaduras que vemos en las hojas entonces y aquí en la esquina vemos el cacique el cacique cacicos urupiales este algunos podrían confundirse y pensar que es el tangar alomi escarlata pero vemos grandes diferenciaciones en toda la estructura del ave el pico el color este cuán rojo de hecho el rojo el color rojo en el cacique es a veces muy difícil de ver aquí él se estaba sacudiendo lo vemos cuando vuela y es un ave que vemos más en partes secundarias este pocas veces en zonas abiertas muy bien pero seguimos con el cecropia ¿verdad? para entender un poco el cecropia como les decía tiene una relación simbiótica con una hormiga y esta hormiga habita dentro del árbol el cual es hueco ellas perforan el árbol precisamente debajo de los nudos normalmente y el árbol también está dividido en secciones algo así como el bambú que tiene secciones ellas también perforan entre las secciones para poder movilizarse por dentro del árbol a lo largo de las ramas ellas protegen este árbol de plantas invasoras que puedan ser dañinas y también animales que puedan ser dañinos a principalmente a a las hojas puesto que es en la base del petiolo en esta pequeña formación casi triangular que a veces le llamamos la triquilia y ahí vemos pequeños organismos en forma de huevecillo que es una conglomeración de una glucosa y azúcares llamados organismos mulerianos ese es parte del alimento de la hormiga y este alimento es producido por el árbol como una manera de incentivar la hormiga a que no abandone el árbol de hecho se dice que si dos reinas tratan de colonizar el mismo árbol las trabajadoras van a ver una lucha a ver cuál de las dos colonias queda con el árbol si algo le sucede al árbol probablemente toda la colonia muera si no logra encontrar otro árbol que colonizar de ahí que es una relación muy estrecha muy estrecha la que hay entre el árbol de cecropia y hormiga recordemos en este caso específicamente azteca alfa todos sabemos que el cecropia atrae muchos animales ¿verdad? de comer aquí vemos un detalle de hormigas ¿verdad? colectando los organismos mulerianos y también pues podemos ver que el cecropia atrae mucha vida silvestre no solamente es el hecho de que ahí vive la hormiga que lo defiende y demás y que la hormiga azteca por lo general no va a atacar animales que ella no considere peligrosos o que dañen su alimento esta hoja de cecropia fue predada por este otro grupo de hormigas pero en este caso las hormigas son popas es el género ata vemos que hay dos géneros de hormigas son popas que son las más comunes ¿verdad? pero en este caso estamos hablando específicamente del género ata y que no hay problema entre las hormigas tecalfari y el ata cefalotes la especie más común de son popas por acá vemos que ahí ya también hay muchos tipos de insectos que vamos a encontrar que ponen sus larvas y las hojas jóvenes del cecropia por lo tal vamos a encontrar aves que están buscando siempre estas orugas o pequeños insectos como es el caso del parula tropical este que el género este nos hace referencia específicamente a un come polillas también sabemos y eso es una muy muy curioso el mono congo también se alimenta de la hoja y cuando vemos por lo general un congo comiendo hoja de cecropia él va cuidadosamente sigilosamente va a quebrar la hoja porque la hormiga lo va a atacar digo si el árbol tiene una abundante colonia de hormigas este congo va a ser atacado por lo tanto y quiebra la hoja y muy sigilosamente va a otra rama y ahí empieza a comer o se va a colgar de su rago para poder alcanzar la hoja y removerla de la rama y la va a remover del punto que se le hace más sencillo ustedes ven una usted quiebra una hoja de cecropia va a ver que tiene una gran fibra y tendrías que mover mucho la rama para poder quebrar esa parte entonces van a remover la hoja específicamente del pulvín es ese punto donde está la triquilia donde se producen los organismos mulerianos aquí lo vemos del punto que hace la unión entre el periólogo y la rama justamente de ahí y obviamente eso no es bueno para el árbol ni para la hormiga porque se le está llevando accidentalmente el alimento de la hormiga entonces de ahí que la hormiga va a atacar cualquier mamífero que quiebre desde ese punto la hoja para poderse alimentar porque accidentalmente se lleva y bota eventualmente el alimento de la hormiga como ven hasta ahí nos hemos entrado en materia de lo que es la anidación del cacique lo que queremos es entender bien todo lo que está ocurriendo con el árbol del cicrofia que es un muy bonito ejemplo de simbiosis y de algo que podemos hablar mucho con nuestros turistas el mono congo no solamente come la hoja también come los frutos ahí lo vemos comiéndose el fruto y todos sabemos la importancia que tiene el árbol de cicrofia porque cualquier animal que llegue ahí va a ser relativamente fácil encontrarlo de excelencia sabemos que es muy fácil localizar un perezoso si está en un cicrofia precisamente porque difícilmente vamos a ver o una enredadera o epífitas en este árbol porque la hormiga removería esas plantas entonces pero pasa algo muy curioso la hormiga no va a atacar el perezoso precisamente porque el perezoso no va a remover la hoja o al menos no la va a quebrar desde el pesiolo no va a remover el alimento de la hormiga ¿ok? el perezoso va a jalar la hoja el cuerpo el cuerpo de la hoja va a comer y cuando está satisfecho suelta ¿verdad? no va a a quebrarla por lo tanto no le hace daño al alimento de la hormiga aquí lo vemos jalándolo va a comer y cuando termina remueve deja o suelta la hoja el perezoso lo queda ahí y la hormiga parece ser que la hormiga poco a poco se acostumbra no solamente al tipo de movimiento sino también va a reconocer químicos específicos olores en este caso de diferentes tipos de animales y ya eso si tiene que ver un poquito con la pequeña observación que pudo hacer allá en 1989 con el cacique del ovni escarlata anidando en árbol de cicropia bien antes les decía que las ramas del cicropia son huecas aquí vemos a la izquierda una rama donde ya toda la parte exterior se pudrió a causa de bacterias en el bosque la descomposición es muy rápido pero podemos ver las secciones ¿verdad? y algunos de los huequitos aquí en la segunda pequeños huecos que hacen cerca de los nudos para luego perforar en medio de las secciones y poderse mover a lo largo de las ramas a los puntos más altos que es donde está la reina en este caso por ahí vemos una hoja saliendo de lo que es parte de esta estípula y esta foto pues tomada en el docel del bosque y dicho sea de paso esta no es secropia peltata pero es solo para ejemplificar una parte de una rama que se quebró empieza a descomponerse y aquí vemos los huequitos entre las secciones de internas de la rama de secropia así es como ellas logran moverse en la parte interna del árbol de secropia muy bien muy bien aquí está el maestro del día de él es que vamos a hablar y bueno les recalco que las observaciones pues fueron hechas ya hace muchísimos años y aunque los estudios me tomó muchas horas en nueve diferentes árboles no vamos obviamente a abarcar que hacía cada segundo por cuatro horas las hormigas en nueve diferentes árboles va a ser un poco el resumen un poco para entender que fue la conclusión de lo que yo logré observar en aquel momento pues hablamos ya un poco de lo que es el árbol del secropia ahí tenemos el cacique Lomi escarlata ya vemos un poquito más el detalle de este pico color marfil muy puntiagudo ese ojo con un detalle un poco celeste muy diferente a la tangar Lomi escarlata que quizás alguien podría confundirse y bien entonces en una primera instancia estando en la península de Osa logré ver como un cacique escarlata anidaba en un secropia y me llamó la atención que cuando me acerqué al árbol a pesar de que el ave estuvo haciendo mucho movimiento no logré ver ninguna hormiga en un principio que quizás no había hormigas en el pequeño árbol no era un árbol muy grande pero me acerqué obviamente no estaba el ave en el nido en el momento que me acerqué removí un poquito pero cuando yo removí el árbol las hormigas salieron muy rápido y eso me llamó mucho la atención qué está ocurriendo aquí de que con la presencia del ave la hormiga no se altera ¿verdad? y me recordé de situaciones que pasan con hormigas del género acromirmex en las acacias que en las zonas de Guanacaste a veces vemos incluso panales y este el chico piojo que le gusta anidar en acacias y bueno hay algo similar aquí vamos a ver qué es lo que sucede para poder hacer el trabajito y siguiendo la idea de que quizás el ave lograba que la hormiga se acostumbrara a su presencia y sus movimientos seleccioné nueve diferentes árboles de secropia para describir un poco el comportamiento de la hormiga luego de que yo hiciese lo que yo llamé bueno disturbaciones ¿verdad? en ese momento ver qué hacía la hormiga paso a paso pero antes de proseguir hablamos un poco para quienes no conocen muy bien el cacique de los de carlata esta ave está en la familia de los orioles que es la misma familia de las oropéndolas por lo tanto hacen nidos tipo bolsa también entonces el nido consiste en una bolsa piriforme hábilmente tejida con material fibroso lo que estoy hablando en este momento es casi textual de una nota de envío hecha por el señor Luis Humberto Elizondo en el año 2000 y que estos nidos dicen que miden de 39 a 64 centímetros de longitud con un fondo acolchado normalmente se va a encontrar en una rama externa del árbol a veces tan bajo como a 30 metros y medio pero podría encontrarse también hasta los 30 metros de altura de que en ocasiones menor y a veces se encuentran sobre el agua y con frecuencia cerca de avisperos activos eso es algo muy importante porque fue como lo que yo relacioné en un principio acordándome de las acacias en Guanacaste el chicopiojo y panales algo muy muy similar bien ellos por lo general cuando hacen sus nidos no hay como colonia no es como la oropéndola ¿verdad? pero en ocasiones dice que puede usar el nido hasta dos veces pone normalmente dos huevos son alargados blancos a veces con manchas o rayones café pálidos anegruscos y que su reproducción es entre el mes de febrero a junio y que en ocasiones los juveniles podrían ser alimentados por otros miembros de las bandadas que no necesariamente sean sus padres o sea que es un ave gregario muy social y que se ayudan entre ellos dice que viajan en pequeños grupos que son escandalosos y son forrajeros eso significa que buscan alimento entre las hojas de los árboles que eso buscan por larvas insectos arañas pero también se alimentan en ocasiones de frutas y semillas que fue parte de lo que yo observé allá en 1989 los machos de esta especie mide aproximadamente 23 centímetros y pesan más o menos unos 65 a 68 gramos la hembra es un poco más pequeña y obviamente pues un poco más liviana también dice que pueden ser 20 centímetros y pesar hasta los 53 gramos el pico es puntiagudo es pálido ojos claros la rabadilla es roja de hecho el nombre de la especie de los vigiales tiene que ver con esa coloración en la rabadilla y bueno ya hablamos un poco de lo que es el árbol del cicloquia lo interesante que es verdad que esta hormiga dice que que el árbol le provee a esta hormiga el árbol le provee alimento en el cual se produce una titilla y que crece en este tejido triangular que vimos antes eso fue descrito por un señor de apellido allá en 1985 cuatro años antes de mis observaciones verdad y Brickson en 1971 viene a agregar que que sí que los organismos mulerianos son fuente importantísima del alimento para la hormiga azteca alfaria y quizás que las otras especies de aztecas que habíamos mencionado antes como la constructor las tecas santogroa inclusive las acromirme van a alimentarse de estos organismos pero recuerde que no todas las hormigas sobre todo el género acromirme y parateochina no son simbióticas con el árbol de cecropia este ya para 1967 ya el señor Hutchins había descrito muy claramente que estas hormigas van a atacar o destruir cualquier organismo que sea dañino para algo o para ellas mismas entonces lo que yo vengo a hacer es simple y sencillamente agregar un poco de lo que ocurre para que el ave pueda anidar a él para la realización de este pequeño informe fue algo muy simple seleccioné nueve diferentes árboles de su semicronómetro papel y lápiz y hacer alteraciones en el árbol cada vez que necesitaba tomar información las alteraciones que hice fueron provocadas por mi mano porque también me interesaba saber si las hormigas llegaban a reconocer o si había la posibilidad de que ellas reconociesen en mi sudor un poco de los químicos de este servidor para poder completar las observaciones cosa que al final del trabajo pues pude lograr demostrar puesto que al final de las cuatro horas en cada árbol en el que estuve trabajando con ellos luego de las cuatro horas una persona diferente vino a tocar el árbol y la hormiga empezó a comportarse prácticamente de la misma manera que cuando yo toqué por primera vez el árbol pues algo que realmente fue muy muy interesante dentro de los resultados pues este el documento y parte de lo que voy a mencionar ahora y que esta información pues a nivel personal pues la he utilizado no tan extensa obviamente cuando doy mis charlas a los turistas que me agrada mucho bueno el trabajo fue muy sencillo lo que yo tenía que hacer era crear un pequeño terremoto un simple golpe al tronco del árbol los árboles no eran muy muy desarrollados y describir qué hacía la hormiga paso a paso en los primeros cinco minutos que fue lo que le tomó a la hormiga hacer el patrullaje las hormigas lo primero que hicieron una vez que yo di el golpe fue salir como locas yo creo que todos en algún momento han tocado un árbol de cecropia para ver la reacción de la hormiga bueno eso mismo que ustedes han visto fue lo que yo vi en un principio durante el primer medio minuto dice que las hormigas salen muy muy rápido y van a enfocarse en llegar a la parte alta que es donde está la reina un grupo va a venirse hacia el epicentro el punto que yo toqué las hormigas empiezan a caminar a lo largo del pesiolo y van a chequear por debajo de la hoja un grupo muy pequeño de hormigas van a ir a la parte alta de la hoja y van a seguir patrullando a ver qué fue lo que ocasionó perdón la disturbación y se van a concentrar un grupo en la parte alta donde está la reina otro pequeño grupo donde fue el epicentro y al no encontrar nada empiezan a el patrullaje normal más lento más lento más lento y más o menos a los 5 minutos la hormiga empieza a ingresar a los agujeros y todo quedó en calma ¿ok? una vez que las hormigas llegaron a la calma otro pequeño terremoto otro golpecito más o menos la misma intensidad ¿verdad? para ver qué pasa claro está que en mis notas como tenía cronómetro en mano yo podía describir y apuntar qué pasó al medio minuto digo que las hormigas se ubican en las hojas más altas a un minuto los movimientos son más que todo en tallo hoja y tronco y en la parte alta han cubierto todas las hojas muchos se congregan en el punto del epicentro donde se dio el golpe a minuto y medio dice que a este punto han cubierto todo el tronco y su velocidad es menor al segundo minuto se congregan cerca de los huecos a dos minutos y medio han rodeado los huecos al tercer minuto la mayoría están listos para ingresar a los huecos tres minutos y medio inician su reingreso cuatro minutos casi que la mitad de ellas han ingresado cuatro minutos y medio la mayoría ha ingresado a los huecos y al minuto cinco el patrullaje está concluido pero quedan algunas en patrullaje normal unas poquitas quedan las cosas eso es lo que logré ver en los primeros cinco minutos bueno la reacción fue muy similar luego de haber dado nueve golpes ahí estábamos ya cerca de una hora más de los 45 minutos porque hay un lapso de tiempo donde usted descansa después del minuto cinco antes de dar el segundo golpe el tercero cuarto quinto hasta llegar a una hora el comportamiento es muy similar bien la velocidad el número de hormigas empieza a reducirse un poco para la segunda hora en la velocidad en los puntos que chequean pero siempre va a haber un énfasis en chequear el punto donde está la reina y el epicentro no vamos a cansarnos con qué pasó cada medio minuto cada medio minuto las velocidades estimadas durante todas las cuatro horas sino que aquí lo importante es que al fin de las cuatro horas cuando yo doy el golpecito a ver qué pasa con la hormiga muy poquitas hormigas se asoman por los huequillos a cuatro horas ¿verdad? eso es un poquito más con los lazos de tiempo entre los primeros cuarenta y cinco minutos a una hora etcétera pero luego de las cuatro horas la hormiga solamente sale da una pequeña observación y vuelve a su actividad normal las que estaban afuera quedan afuera las que estaban adentro ingresan y no se sienten ya molestas por el hecho de que yo haya dado un golpe muy bien de ahí pasé al segundo árbol tercero hasta el noveno y las reacciones fueron muy similares en los nueve diferentes árboles cuando terminé con el árbol noveno que eso no fue todo en un día me di prácticamente como semana y media porque es muy cansado estar cuatro horas en un mismo árbol ¿verdad? con poca agua con poca comida la interperie los zancudos todos conocen la península de Osa de hecho esto fue en Marenco para los que conocen Marenco no existía punta Marenco cuando es sino Marenco bien cuando terminó con el cuarto árbol y bueno cada vez que terminaba un árbol yo regresaba al primer árbol y segundo árbol y así tocaba y la hormiga no salía la hormiga a mi concepto ya podía reconocer que era Jonathan y probablemente conocían los químicos de mi mano que se yo porque me tomé la molestia de llamar a una segunda persona puedo acordarme de nombre fue una joven que empezaba a trabajar con nosotros en aquel entonces ella luego se hizo guía aprendió inglés y alemán algunos de ustedes quizás la conocieron a Consuelo Amaya llamé a Consuelito y le pedí Consuelo necesito que venga y dé un golpecito a este árbol en principio ella no quería le digo bueno es simple yo voy a hacerlo ella lo hice ella vio que no salieron las hormigas pero cuando ella dio el golpecito al árbol las hormigas salieron prácticamente como la primera vez que yo di el primer golpe al árbol no incluí las observaciones de lo que la hormiga hizo cuando ella dio el golpe pero fue muy similar al comportamiento de cuando yo hice el primer golpecito que salieron muy rápido fueron hasta la parte alta donde probablemente cerca de la reina al epicentro el pesiolo de la hoja el embés el revés de la hoja y vuelven a su actividad normal prácticamente fue a los 5 minutos tal como yo vi la primera vez que lo toqué de ahí que parte de las conclusiones este es que quizás algo similar ocurre cuando el cacique Lomi Escarlata inicia la construcción del nido y es que él va a llegar al árbol quizás va a llevar las primeras fibras la va a colocar por ahí en una rama y vuela la hormiga sale va a chequear es muy probable que como la interferencia la interrupción es menos fuerte que lo que yo el golpecito que yo di la hormiga quizás haga un recorrido de menos de 5 minutos no encuentra nada peligroso vuelve a su actividad normal a ese momento el cacique ha regresado con más material y así consecutivamente hasta que el ave tiene su nido concluido ya bien construido su nido está hecho le toma horas y al momento que él tiene su nido hecho la hormiga está completamente acostumbrada a la presencia del ave ahí ¿qué pasa hasta este momento? hasta este momento tenemos una relación simbiótica entre la hormiga y el árbol ya entendimos cómo el árbol es casa es hogar le provee de alimento y la hormiga pues le da protección al árbol lo cuida muy bien pero el ave está aprovechándose de esa relación simbiótica porque es muy probable que si un peque un creador llega a andar por ahí probablemente la hormiga lo ataque entonces el árbol está en una relación un poco comensalística está aprovechándose de lo que está ocurriendo ahí quizás para obtener un poquito de protección dicho sea de paso las observaciones en aquel momento no fueron concluyentes en ver si de alguna u otra forma el ave beneficia o a la hormiga o al árbol del cecropia fue lo que pude observar es una otra interacción muy interesante muy bonita en el bosque vamos a ver si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta bien tenemos preguntas de parte de la audiencia si es así les vamos a agradecer igual que siempre por favor levantar la mano y que sea la manita virtual por supuesto si es el caso pues abrimos las preguntas adelante alguna persona desea consultarle algo al profesor don jimmy adelante si buenas noches profesor muchas gracias una pregunta este bueno sé que estás enfocado en el tema del cacique pero con el perezoso cuando hablabas no será que también las hormigas se acostumbrarán a ese perezoso en especial que está haciendo o sea que está tomando ese árbol de alimento y de de lugar de descanso por algún momento gracias jimmy antes mencionaba un poquito de que una de las razones por la cual el perezoso no es atacado es porque el perezoso no le causa ningún daño ni al árbol en sí o directamente al punto donde está el alimento para las hormigas recuerde que el alimento principal para la hormiga crece en la triquilia que está como quien dice en la en la pura unión al principio del del peciolo y la rama vamos a mover para recordar dónde está esto permítanme ok justo ahí entonces sí yo sí creo que el perezoso perdón que la hormiga puede reconocer químicos y se acostumbra al tipo de movimiento y presencia porque como le digo no le ocasiona ningún daño al alimento de las hormigas entonces no hay ataque hacia el perezoso cosa que sí ocurre con el mono la hormiga no se va a acostumbrar a los monos porque el mono remueve la hoja precisamente del punto donde está el alimento este y hay mucha gente que habla de que de que por cierto salcaloides que hay en la hoja del guarumo que el perezoso se acostumbra mucho a comer hasta ahí este no he hecho ningún tipo de análisis no he leído suficiente como para decir si realmente hay una adicción pero sí que los perezosos yo diría que en general tienen un alimento en común que es guarumo ahora los perezosos comen muchos tipos de plantas muchísimos no todos van a comer lo mismo pero uno en común que lo van a comer en casi todos los hábitats y áreas donde estén los perezosos va a ser el guarumo he visto perezosos comiendo cecropia déjame recordar la especie angustifolia aquí tenemos obtusifolia he visto perezoso comiendo angustifolia en Perú y otras especies en Panamá y es como el árbol en común para los perezosos bien aparentemente sí profesor entonces tenemos alguna otra pregunta por favor sí perdón Fabián por acá doña Natal buenas noches ¿sabes qué tipo de hormiga la que habita la cecropia porque no no sé si no lo escuché pero si es algún tipo de hormiga en específico gracias gracias por su pregunta Fabián sí hay diferentes especies del género azteca la más común es el azteca alfari pero también está la especie algunos autores hablan claramente de la especie alteca constructor perdón voy a quitar el video porque yo hago muchos gestos y también el azteca santo croa pero también hay la hormiga del género acromirmex que es el mismo género que habitan las acacias y también está la hormiga paratequina pero estas dos últimas la acromirmex y las paratequinas no se ha probado que tengan una relación simbiótica con el ar es más bien como que se aprovechan colectan tal vez que viven no lo colonizan entonces ingresan tal vez roban el alimento que es de las tecas en caso que hubiese hormigas teca alfari viviendo ahí pero se reconocen tres géneros quizás haya más de hormigas pero la más común y por lo general es de las que hablamos a nuestros turistas del género azteca y en especial el género alfari gracias don Fabián gracias a usted muy amable bien tenemos otra pregunta don José Pablo Castillo adelante don José Pablo con su pregunta hola hola muchísimas gracias Jonathan por toda la información me gustaría saber si esa investigación que usted hizo está publicada en alguna revista o será posible accesar a ella de alguna manera gracias bien este Pablito viera que con mucho gusto luego te puedo pasar un poco de las notas viera que no yo algunas investigaciones yo las como le digo tenía los apuntes a mano las hice por hobby esta es una que yo hice por hobby ya yo aún estaba como estudiante y trabajaba pero esta fue un hobby este y como digo por ahí encontré las notas a mano tengo tengo las notas esas las perdí por hongos este perdí como dos folletos grandes de notas donde te había los apuntes de aves que veían esa zona me acuerdo haber visto el 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 sapphire throated hummingbird por allá por río pargo y todas esas notas las perdí por hongos y humedad tengo las notas que transcribí con este a máquina y ya para el computador lo que tengo es como una parte del resumen de la actividad de la hormiga este y con gusto te puedo pasar un poco lo que logré transcribir este yo creo que yo tengo su correo este y si no pásame una nota con el correo y con mucho gusto se lo paso bien gracias muchísimas gracias muy bien bueno con esta última pregunta o bueno objeción de Pablo Castillo José Pablo Castillo doy por concluida la parte que tiene que ver con los apuntes del Cecropia y vamos a a compartir un poco sobre la familia de los Anturiums si les parece vamos a cambiar ahora a otra pequeña charla muy bien salí un momento precisamente porque la pantalla estaba borrada y les iba a dificultar ver bien en la primera charla habíamos hablado de las que consideraba las familias más importantes de plantas para hablar del turismo hoy les voy a compartir un poco sobre una familia que es bastante común en nuestros bosques en los bosques húmedos pero vamos a enfatizar en unos cuatro géneros más o menos que son los más importantes y cómo reconocerlos sobre todo cuando ya están en floreación estamos hablando de la familia Arace ahí tenemos datos muy sencillitos que es una planta monocotiledonia herbácea comprende más o menos 104 géneros y más de 3.000 especies estamos hablando no para Costa Rica sino en general ¿verdad? esta familia se reconoce porque tiene hojas simples enteras lobuladas en ocasiones fenestradas para quienes no están relacionados con el término fenestradas en latín hace referencia a ventanas muy similar en italiano y eso son por los huequitos que vemos en algunas de las hojas de las plantas en esta familia dice que a veces tiene el limbo agujereado eso se hace referencia a la fenestración a esas formaciones dicho sea de paso estas fenestras estas ventanas en las hojas son una adaptación la planta necesita hojas grandes para la buena captura de luz pero al estar como epífitas que muchas de estas plantas son epífitas una rama que cae puede perforarla puede dañarla el viento puede quebrarla etcétera otros autores proponen que estas huecos o formaciones o ventanas en la hoja también es para dar la apariencia a estar ya predadas y que así un posible predador no vaya a atacarla puesto que no va a querer comer lo que parece un sobro donde ya alguien comió no sé si me explico con esta idea bueno en esta familia dice que a menudo las hojas son grandes estas hojas van a estar muy cargadas de sustancias que no son muy apetecibles incluso tóxicas para el ser humano va a haber taninos terpenos alcaloides síleses y oxalato ¿qué pasa? sobre todo el sílice y el oxalato que por lo general es oxalato de calcio eso le puede provocar una alergia una reacción tipo alérgica a cualquier persona si usted quiebra una hoja por ejemplo de una diefenbachia y se llena de la savia vas a tener una reacción entonces sí son plantas que hay que tener muchos cuidados pero hay algunas que son no tan o parte de la planta van a ser domestibles de ahí la importancia bien muy bien dice bueno estas familias se reconocen se reconocen más fácilmente por las características de las flores de las flores bien las cuales están en una espiga esta espiga se llama espádice ¿ok? con muchas flores pequeñas y compactas ¿ok? y una gran diferenciación en la posición tanto de las flores masculinas como femeninas en algunos géneros ¿verdad? este ya vamos a ver cuando las flores están muy diferenciadas la posición de los machos y las hembras de la parte masculina o femenina perdón ¿qué parte van a estar? entonces muchos son de hábitos epífitos trepadores de jugos a veces desarrollan raíces tanto en el suelo ¿verdad? para obtener nutrientes y las hojas en la parte alta como para la fotosíntesis esto es cuando es trepador en la primer charla hace unos días habíamos hablado de que algunas plantas de esta familia tienen fototropismo negativo ahora cuando lleguemos al punto vamos a explicar eso de ahí que cuando las plantas son juveniles las hojas van a ser muy diferentes a cuando la planta está completamente desarrollada como les decía vamos a analizar solamente algunos géneros y cómo distinguirlos sobre todo cuando ya tienen la floreación obviamente podemos mencionar algunos otros géneros pero vamos a tratar de enfocarnos en cuatro que son los más comunes en el bosque y que son de fácil reconocimiento y que por lo general el turista conoce y le va a llamar la atención y a veces no está bien hablar de cosas que para el cliente pueden ser aburridas como les decía nosotros debemos conocer pero saber qué transmitimos a ellos entonces no podemos desarrollar para el cliente un tema que le vaya a ser tedioso entonces nosotros agrandamos nuestros conocimientos aprendamos de muchas cosas pero vamos a saber qué le vamos a mostrar al cliente entonces los géneros que vamos a analizar y aprender a distinguir una vez que tengan su flor o algunas por sus hojas van a ser el anturio el simbonio la moncera y el filodendron lo puse en un orden aleatorio pero va a ser más fácil para que entendamos más adelante lo vamos a ver comparar anturio con moncera simbonio con filodendron cuando tiene flor para poderlo distinguir bien dice que esos son los géneros que vamos a analizar hoy pero vamos a saber de antemano que hay muchos más y que son importantísimos porque los vamos a ver en fincas o a la orilla de bosque por su valor nutritivo o bien por su valor ornamental dentro de ellos están los santosomas que es el género de las orejas de elefante caladium que fue la hoja colorida que vimos acá este es un caladium muy bien pistia que aunque no la vamos a analizar por ahí les voy a mostrar una fotito casi al final porque es una de las pocas que son acuáticas las vamos a ver siempre en el agua o en áreas donde ya hubo inundación y por ahí sobreviven el racontium para que lo sepamos reconocer que dicho sea de paso el diagrama que vemos acá es racontium y la colocacia que estamos hablando aquí de otros géneros otros grupos que no los vamos a analizar ahora pero que todos la gran mayoría de nosotros sabe distinguir una oreja de elefante ya vimos un caladium más tarde en un ratito les muestro la pistia y esto que está aquí que es el racontium toda la estructura que a veces son del tamaño de dos tres metros todo desde la base hasta acá es considerado una hoja si lo tocamos se siente frágil como que podemos como si fuese de cartón o de estereofón y hueco así es la sensación que si uno lo aprieta uno siente como que lo va a quebrar como que los dedos se van a penetrar ese es un racontium altísimo altísimo en oxalato de calcio o sea que la salvia que segregue nos puede ocasionar una reacción tipo alérgica y demás el racontium es interesante podemos verlo en otra ocasión pero es una una planta que se le atribuye en cualidades este tipo de esteroide que puede hacer agrandar algún tipo de músculo por ahí pero como decía no vamos a ver eso ahora muy bien vamos a entrarnos en uno de los géneros que nos interesa esto que vemos aquí es un anturium ya con fruto la fruta está un poco desenfocada precisamente para mostrar un detalle en la hoja pero vamos a si este es un género grande dice complejo y según algunos autores continente panamá son como el centro de mayor cantidad o de especies de arturios hay en todas las américas en nuestro país dice que se le encuentra prácticamente desde el nivel del mar hasta casi los 3.000 metros y muchos son epífitos la forma más fácil de reconocer es porque la espata porque la espata no es decidua y que el espadisec ahí no dice y está separado del espadisec el espadisec está separado de la base aquí vemos bueno el espadisec recuerde que es donde crece la flor es la inflorescencia que es muy uniforme muy uniforme como lo vemos aquí y dice que la espata que es esta estructura pequeñita que se ve acá verde que es como una hojita ajá no es decidua ya vamos a explicar esto todos recordamos que es una bráctea ¿verdad? una bráctea es una hoja modificada que está así como parte de la flor cerca de la corola de una flor y que por lo general la bráctea tiene como función atraer un posible polinizador todos conocemos una heliconia nos vamos a saltar de la familia de heliconias para recordar que cuando vemos una inflorescencia de heliconia esas partes coloridas que vemos son brácteas y que las florcitas salen de las brácteas cuando vemos una pastora la parte colorida es una bráctea no es una flor cuando vemos una planta de la familia del café una cicotria que le dicen hot lips esta parte colorida son brácteas ¿ok? muy bien y una bráctea es una hoja modificada hasta ahí estamos claro una bráctea es una hoja modificada bien entonces una espata que es esta partecita verde que hay aquí la espata es una bráctea modificada eso lo que significa es que es una hoja extra modificada y en los anthuriums luego de la polinización luego de que se poliniza y sobre todo ahorita que vemos si hay fruto la espata se va a quedar ahí siempre a no ser que algo se la coma la corte la prede pero no se supone que la espata se caiga luego de la polinización o luego de que produzca flores bien este ahora eso con la floreación muy bien y no vamos a ver diferenciación entre las partes masculinas femeninas porque se desarrollan a todo lo largo del espacio pero les decía las frutas están fuera de foco para mostrar algo importante en la hoja la hoja en los anthuriums tiene enervación marginal si ustedes ven esta linecita que también forma un canal y por lo general casi todas las hojas terminan en punta para el sistema de drenaje de gota a gota bien esto es muy característico de los anthuriums una venación marginal ok es otra perdón que me salte pero es otra forma esta es otra característica saltándonos de familia en el género ficus que también tiene venación marginal hasta ahí los anthuriums dice que las flores son muy uniformes ok que la espata no es decidua una vez que pasa la polinización muy bien otras características bueno en muchas especies las hojas forman canastos todos conocemos la planta con el nombre común tabacón verdad esta está formando como un canasto y los canales llevan el agua hacia adentro voy a voy a poner el video porque con esos gestos que yo hago ok los los tabacones forman un canasto y ya vimos la venación marginal ellos llevan agua hacia la parte interna a veces es para drenar a veces es para aprovechamiento algo interesante sobre todo con los anthuriums tipo tabacón que son por lo general son epífitos aunque sean cepas muy grandes ellos también van a mostrar dado que conducen el agua hacia adentro algo interesante en la raíz revisen cuando vean un tabacón ustedes van a ver las raíces van a estar viendo hacia arriba eso se llama geotropismo negativo es para que puedan captar más nutrientes cambio de gases pero también que si hay mucho que si hay exceso de agua abajo la raíz esté fuera parte de la raíz esté fuera del agua pero esta forma de canasto que ya no vean esa forma de canasto que a veces vemos también lo utiliza para captar no solamente la luz drenar el agua su conveniencia sino polvo que va a usar como nutrientes también entonces se llenan las hojas de polvo el agua lleva ese polvo hacia abajo y lo va a usar como nutrientes ya vimos que el lápice foliar es puntiagudo verdad para que el agua caiga gota a gota largas y delgadas hojas y a veces las hojas son dígito palmadas vamos a explicar más adelante vamos a ver con un buen ejemplo dígito de dedos y palmada o sea bastante abiertas muy bien y que siempre vamos a ver la venación marginal aun cuando sea dígito palmada muy bien raíces fulcrias estas las vamos a ver sobre todo cuando son de hábitos terrestres eso significa que en el tallo aun de la parte alta del tallo va a extender raíces para darle un mayor sostén es muy similar a una a lo que en inglés le decimos steelwoods ok entonces raíces fulcrias este para un mayor sostén mayor aprovechamiento eh eh en el darle balance perdón a la planta eh dice que cuando son epífitas presentan geotropismo negativo que les ayuda a almacenar nutrientes y cambio de gases recuerde que en el geotropismo negativo por los que no estuvieron en la primer charla es cuando eh cuando la planta eh se desarrolla durante sus primeros meses en las partes tal vez más oscuras de un tronco ellas son epífitas pero en la parte oscura para que el pesiólo sea corto y poder que la raíz se desarrolle bien pegadita al tronco y ya luego va buscando la luz y desarrolla sus hojas más grandes recuerde que una de las características también de esta familia es que las hojas juveniles van a ser muy diferentes a las hojas ya bien de planta adulta casi siempre que eso se presenta cuando son epífitas es porque tienen ese geotropismo negativo ya vimos que la venación secundaria está unida en el borde o sea que es marginal formando un canal de desagües al interior o exterior de la planta ya sea para drenar gota a gota o para retener el agua en la parte baja dice que sus frutos son carnosos con colores llamativos para atraer dispersores de la semilla bien creo que hasta ahí estamos un poquito claros con la descripción de un anturium y aquí vemos algunas de las cosas maravillosas de los anturium verdad que los diferentes colores de los anturium verdad lila a veces casi negros verduscos con la espata a veces la espata moradito a veces los espatas son verde claros amarillos pero lo otro importantísimo es la gran cantidad de vida silvestre que podemos ver ahí por lo general vamos a ver abejitas sobre todo el género trigona que vienen a visitar las flores o muchas otras abejas vienen sobre todo por ceras incluso las abejas que que polinizan orquídeas a veces colectan acá también ceras para poder formarse los que estuvieran en la charla de Don Randall verdad que poder hacer todas esas formaciones que hacen donde las abejas y demás bueno a veces colectan de los anturium aquí vemos una eufonia el olive pack eufonia que le encantan las frutas de anturium y otras aracias verdad muy bien acá les muestro también otras cosas interesantes nuevamente la hoja está en desenfoque un poquito la fruta verdad pero vemos por acá abajo una hembra de basiliscus los he visto comiendo fruta de anturium también los he visto comiendo fruta de algunas palmeras allá por Caño Harold en Tortuguero he visto de basiliscus comiendo frutas de palmeras pero también frutas de anturium ok entonces vean lo importante de encontrar estas plantas ya sea con flores o con frutas porque vamos a ver vida silvestre en abundancia no sé si algunos han logrado ver esta hoja acá arriba donde hay muchísima luz veo la importancia verdad que las hojas son grandes para captar esa luz pero tienen esta formación dígito como dedos palmada venación marginal que ahí se va viendo esto es un anturium es muy común en las zonas bajas este tortuguero hay mucho este anturium muy muy particular claviguerum verdad es de las flores más extrañas en el género anturium aquí vemos aquí vemos también la venación marginal pero tenemos aquí este otro tipo de anturium se ve muy poco la venación marginal en vez de la hoja es más claro verlo este es un anturium trepador que es el anturium scandis este es bastante común también en tortuguero en las zonas de la selva zonas bajas sobre todo pero esos colores llamativos del fruto verdad que es para pues obviamente atraer alguien que va a dispersar eventualmente va a dispersar la semilla otros ejemplos de anturiums que son bastante algunos son raros aquí tenemos una especie de anturium ramonensis y dicho sea de paso aquí estoy utilizando A porque ya sabemos que hablamos del anturium y ramonensis en aquella primera charla habíamos hablado cuando uno no sabe de qué género está hablando mejor lo escribe porque si no no vamos a saber de qué es verdad y que siempre pronunciamos los nombres científicos de forma grave nunca es drújula nunca agudo entonces anturium ramonensis ese es un tipo de tabacón aquí vemos cómo el canal va a conducir a agua con polvo y demás hasta la base de la raíz como nutriente aquí vemos un anturium que la hoja parece una discoria de otra familia venación marginal el fruto por ahí ve que este es muy extraño y aquí tenemos nuevamente el anturium clavigerum que la hoja es muy digitopalmada aquí se ve el fruto el espadice y la espata que está por ahí aquí vemos también fruto aquí vemos el espata que no se cae quise mostrar el anturium cledemiodis este que está aquí abajo en la parte izquierda porque cuando vemos la hoja cualquiera diría si no le vemos el fruto uno podría decir esto es un singonium por la forma de la hoja que como está dividida que es como lo característico de un singonium este es un anturium muy atípico pero de ahí la importancia que aprendimos de que el espadice esta estructura aquí es bastante uniforme tiene fruta ahí y que el espata por ahí se ve no se cayó entonces vamos a la hoja y vemos venación marginal dice ok no es singonium esto es un anturium aunque cualquier técnico le diga lo contrario va a ser anturium al menos no va a ser un singonium y es uno bastante raro este también fue tortuguero si mal no recuerdo una planta muy muy interesante muy bien ahora si pasamos al género singonium don Jonathan si perdón nada más si puede revisar su teléfono celular los mensajes y por favor continuamos gracias ok ok muy bien ya estoy con ustedes oye compañeros me están diciendo que todo se está escuchando bueno ya antes vimos ya antes vimos este algo interesante con las inflorescencias de el género anturium espadice muy uniforme la espata no se cae cuando hay polinización o fruta saltamos al género singonium quise hacerlo alternado no lo voy a comparar no voy a comparar todavía los géneros que tienen el espadice muy uniforme para poder ir entendiendo si vemos esta hoja esta hoja se parece al anturium que vimos anteriormente pero cuando vemos aquí la inflorescencia ¿verdad? se ve completamente diferente vea que aquí se ve abultado y aquí se ve delgado y está completamente cubierto aquí lo vemos muy abultado como una candelita luego arriba el espadice en la forma interna va a estar dividido ya lo vamos a ver con más detalle entonces dice que las hojas dice que la lámina foliar puede ser fenestrada o labulada y desarrollo diferenciado cuando es joven o adulta muy similar a lo que describíamos con el género anturium a veces como usted entonces si es así va a presentar fototropismo negativo ok dice que la inflorescencia con espiga diferenciada en la parte femenina que es la parte inferior y la parte masculina que es en la parte alta y al madurar dice que el espata cubre la parte femenina que significa esto que la parte masculina va a caer como lo vemos acá aquí en la fotografía acá por ejemplo vemos que la espata continúa hasta arriba aquí no está polinizado aquí está polinizado y la parte alta de la espata cae ok raíces adventicias cuando son terrestres verdad y hacer un mayor aprovechamiento del agua y la razón por la cual también hay epífitas verdad que hay mucho nutriente y hay luz frutos carnosos muy similar a lo anterior y vistosos atraen aves atraen monos y muchas otras especies muy bien vamos a saltar a a otro detalle con el género zingonium aquí vemos un zingonium esa foto la tomé de internet este porque el que tengo en casa no estaba muy maltratado pero este es un zingonium de los más comunes de valor comercial ok acá un zingonium ya de bosque donde podemos ver la gran división que hay que no es como en un anthurium que es bastante uniforme y la parte inferior de la espadice y la espata es donde están las partes femeninas y acá arriba las partes masculinas y recuerden que una vez que ocurre la polinización la parte alta de la espata es de sidua se va a caer ¿verdad? esta es la forma en que reconocemos un zingonium fácil si ya tiene la inflorescencia algunos me dirán ok se parece a la inflorescencia de un filodendron bueno ya vamos a ver filodendron como los diferenciamos pero ¿verdad? que más que todo por la hoja y cuando comparamos la inflorescencia muy bien muy bien antes de continuar con el género moncera no sé si alguien tiene alguna consulta sobre anthuriums y este o zingoniums bien si si alguna persona tiene alguna pregunta hasta este momento de la charla este es un buen instante para hacerla caso contrario continuaremos con la presentación preguntas ok muy bien seguimos ok muchas gracias ok entonces vamos ahora con el género monstera bueno ya yo sé que a algunos les gusta la etimología ¿verdad? a veces especies y todas esas cosas bueno monstera viene por la formación anormal que vemos en las hojas ¿verdad? monstruosa de ahí es que viene el nombre monstera dice que es un género muy bien distribuido por los bosques la gran mayoría la gran mayoría presenta hojas fenestradas recuerde que fenestran como ventanas o perforaciones ¿verdad? esas hojas fenestradas van a ser alternas y son coreáceas o sea duras este y muchas de ellas presentan fototropismo negativo por lo que son muy diferentes con los jóvenes ¿verdad? ya eso lo habíamos visto eso es para poder desarrollarse y cuidarse del arrastre de agua cuando baja a lo largo de los troncos y poder desarrollar bien la raíz y ya cuando la planta crece y desarrolla bien su raíz va buscando esos sitios del tronco donde hay mayor luz y poder desarrollar sus hojas completas raíces aéreas dice para un mayor sostén mayor absorción de agua nutrientes algunas a veces semejan formas de animales esto realmente lo tomé de literatura si algún si alguien ha visto alguna formación de este quiere luego hacer una referencia se lo agradezco mucho ¿verdad? dice que esa formación que da de algunos otros animales es como un mimetismo para poder evitar la predación por el vivo pero lo más importante porque las hojas de las monteras a veces se parecen mucho a las hojas de los filodendros muchísimo es cuando vemos la inflorescencia y me gustó mucho esta foto porque esta foto presenta tres etapas en la floreación probablemente alguien las polinizó un poquito ¿verdad? este mantiene aquí la espada aquí ya se podemos decir que está polinizada la mayoría de las flores y esta espada está a punto de caer ya como muestra en este tercer espádice como vemos este espádice es muy uniforme tal como en los santuriums muy uniforme lo que significa que las flores están muy bien distribuidas entre las partes masculinas y femeninas todo a lo largo del espádice pero importante luego de la polinización la espada es decidua entonces por su formación florística los santuriums y las monsteras se parecen mucho porque el espádice es muy uniforme a diferencia el anturium no va a perder la espada en la monstera se va a caer luego de la polinización ¿ok? claros hasta ahí entonces dice flores dicen un espádice muy uniforme es pata es caduca o sea que es decidua luego de la polinización que por lo general son abejones dice que el género ciclocefala es uno de los abejones que más visitan estos tipos de flores y eso fue descrito por un señor Valerio allá en 1986 frutos son carnosos algunos son comestibles las semillas son dispersas por aves y algunos murciélagos acá dice cuidado con la parte que es comestible y es que monstera esta particular especie es monstera deliciosa de buen sabor es comestible pero el fruto así como las hojas de la gran mayoría de las espadas tiene altas concentraciones de sílice de oxalato entonces la monstera deliciosa es comestible pero el fruto tiene que estar completamente maduro para que no tenga los efectos de los oxalatos cuando se come ¿qué pasaría? que si usted come una monstera el fruto de una monstera que no esté completamente madura va a tener una reacción en su boca terrible sensación de hinchazón picazón ¿verdad? puede que se le agriete y demás así que monstera deliciosa es comestible el fruto pero hay que asegurarse que esté completamente maduro de hecho las frutas cuando están bien maduras se van a despegar solitas parecen granitos de maíz como que usted ve un enlote casi así se van a despegar entonces esa es una forma de reconocer las monsteras nuevamente espadis es muy uniforme pero la espada se cae luego de la polinización entonces usted puede pensar que es un anturium porque la hoja te dice es anturium pero si usted ve esta estructura júrelo que no es un anturium que es una monstera ¿ok? vamos a pasar al filodendron filodendron en general podríamos decir cosas muy similares a las monsteras hojas fenestradas muy grandes algunas que otras van a tener ese geotropismo negativo que las hojas son muy diferentes cuando son chiquitas a cuando crecen completas y este también los hay terrestres así como los hay trepadores o incluso epífitos ¿verdad? o muy grandes hendidas fenestradas casi pinadas pero digo casi porque es una hoja simple la pinación es cuando la hoja es compuesta para si recuerdan esa parte de la categorización de hojas es que la mayoría son epífitas las flores muy diferentes a monstera más bien casi como en singonium pero a diferencia del singonium por lo general a no ser que se pudra por exceso de agua la parte alta de la espata no se va a caer se desacuerdan que en singonium la parte alta cae en filodendrum lo normal es que se mantenga ahí que las frutas son bayas y atraen vida silvestre entonces ahora sí que ya vimos los cuatro principales géneros de los que le iba y vamos a hablar hoy vamos a hacer una rápida comparación con resumen para entenderlo bien no sin antes explicar un poquito sobre qué significa filodendrum filum verdad filum si lo pronunciamos como filum sería hoja pero en este caso filo filo acá filo es amigo filus es beso verdad entonces filodendrum de origen griego dendrum acá dendrum es árbol entonces amigo del árbol o que está besando el árbol pero la la forma correcta es por su relación amistosa de ser epífito amigo del árbol hay personas que lo han traducido que ama el árbol pero en griego pasa que hay siete formas diferentes para lo que en español solo conocemos como la palabra amor los diferentes tipos de amor en griego si se describe en este caso es filo esa relación de amistad con el árbol eso es lo que significa filo dentro o que está besando el árbol podría ser otro pero bueno filo dentro un nombre muy lindo también este vamos a recordar verdad que hay dos géneros de los cuatro que estamos viendo ahorita que tienen el espádice completamente separada de las partes femeninas de las partes masculinas entonces acá no vamos a meternos de si esto era de un singonium o un filo dentro vamos nada más a ver que abajo vamos a ver las partes masculinas perdón femeninas acá las masculinas verdad ahí se nota donde va el estambre verdad que son las partes masculinas ahí viene una parte estéril en el espádice que viene siendo la parte intermedia y acá el estigma verdad el pistilo viene de la parte más baja que esto ya es la parte completamente masculina en los filodendrons cuando el ántera es correcto cuando ya está listo para polinizar esta parte abajada la parte femenina genera un calor y a veces aromas similares a feromonas que atraen abejones el abejón entra removiendo la parte completamente masculina hasta llegar acá queda atrapado y poliniza y luego busca la forma de salir es como la polinización ocurre tanto parasingonius santosoma que vimos por ahí filodendrons y demás en los santurios y en las mosteras que el espádice es muy uniforme pues las abejitas lo hacen en la parte externa bien pero aquí estoy mostrando un santosoma que aunque no vamos a entrar a ese género es muy similar a que el espádice está completamente separado a la parte femenina de la parte masculina pero esto tipo oreja de elefante entonces pero la oreja de elefante lo vamos a reconocer muy muy fácil entonces por eso es que no quise ir hasta ese género verdad y quería recordarles los dos géneros que estamos viendo cuyo espádice es bien uniforme que sería el anturio y las monsteras pero recordemos que en el anturio una vez que pasa la polinización el espada se cae no se cae perdón y en las monsteras luego de la polinización el espada se cae si comparamos filodendrons con singonium luego de la polinización los singoniums pierden la parte alta de la espada en los filodendrons por lo general esto no va a ocurrir muy bien acá les muestro un poquito una foto y un detalle más de otro género que aunque no vamos a es muy fácil de reconocer muchas personas quizás lo han visto que es el dracontium el dracontium también tiene esa división en la espada y el espada dice que la parte masculina y femenina están separados antes les hablaba de que toda la estructura que vamos a ver de esta planta desde la parte alta hasta que toca el suelo es una simple hoja esto no es un tallo ese es el el pesiolo de la hoja aquí en la otra fotografía vemos que tan alta puede ser una hoja de dracontium en comparación a una persona de tamaño regular esta foto en particular también la tomé de la web este que es nada más comparativa entonces no vamos a profundizar mucho pero un dracontium es inconfundible y es de las flores más altas que tenemos en Costa Rica en una propiedad que tengo por allá en Sarapiquí yo mido metro sesenta y cuatro estamos hablando que encontré una flor de dracontium en mi propiedad que me llegaba prácticamente a la altura de mi estómago o sea casi un metro de alto este casi una flor inmensa este lo cual es muy muy interesante si se logra ver los dracontium son fáciles de reconocer este y demás antes de mostrar al menos otros tipos de plantas de la familia Aracea quisiera ver si alguien tiene alguna consulta para evacuar consultas perdón vamos a ver bien a la gente que está en el chat tenemos una pregunta pero era el tema anterior doña no está tal vez como dejarla para el final sobre las hormigas y la cecropia sin embargo acá en el chat si tenemos alguna pregunta ok aquí está José Pablo Castillo adelante José Pablo un segundito José Pablo ya le habilito la posibilidad de desconectar su micrófono por favor un segundo ahora sí le escuchamos no la pregunta era pasada pero pero ya habló del tema entonces ya ya bajó la pregunta gracias muchísimas gracias tenemos alguna otra pregunta acerca de estos temas en particular bien informarles que tenemos 55 personas en este momento en la videoconferencia y cerca de 40 están conectados a través de las diferentes redes sociales solo en YouTube tenemos más o menos unas 23 personas conectadas en este momento y pues cerca de 100 personas están siguiendo la videoconferencia por aquello que deseen invitar a alguien más a disfrutar de esta maravillosa lección sobre las especies de las cuales el profesor está hablando en este momento profesor aparentemente no tenemos nada así que si gusta continuamos muy bien muchas gracias bien este como les decía antes esta información es utilizarla con nuestros clientes con nuestros turistas uno no tiene que ser muy técnico a veces con ellos a veces porque mucha información puede cansarlos puede estaturarlos nosotros debemos de conocer muchos detalles y saber a quién se la damos verdad si alguien pregunta usted reconoce que es esta planta pues que podamos evacuar la pregunta quizás ellos no quieran saber demasiada información pero si dice mira si es un anturio este se utilizan como ornamentales pero hay plantas que nos dan alimento dentro de esta familia ellos por lo general van a saber relacionarlos porque muchas muchas veces muchos de los muchos de los naturalistas son personas que ya tienen por costumbre viajar entonces en algún momento han escuchado hablar de del taro de la raíz de taro que se ha vuelto muy popular o se volvió muy popular en Hawái y si usted dice bueno el tiquisque que es una razia que la comemos está relacionada con el taro inmediatamente oh sí sí yo conozco yo he probado los tenemos en chips los comemos en chips y a veces se ponen colores diferentes y ya relacionar algo usted dice mira el anturio un filodentro una moncera está en la misma familia del taro en Costa Rica producimos muchas variedades y especies de lo que podemos comprar con el taro estamos hablando de el el tiquisque y el el ñampí y el malanga que son tipos de taro este son formas bonitas de relacionar algo que estemos viendo en el bosque o bien como ornamentales verdad como vimos antes las caladios y qué sé yo entonces de ahí que por eso es importante saber reconocer y hacer las relaciones lo 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 importante de todo esto es poder relacionar lo que uno puede mostrar a la gente y compararlo con algo que quizás ellos conozcan o vayan a ver bien les decía que no vamos a entrar en análisis profundo de otros géneros pero sí por lo menos hablar de su importancia de algunas otras plantas que podemos ver en el bosque yo creo que muchos de ustedes han logrado observar verdad ese otro tipo de plantas en los bosques incluso la orospata verdad vemos que también tiene muy similar que el género antulium que el espacio es uniforme que no se le va a caer después de la polinización esta planta la vemos en las zonas la he visto mucho en la selva ahí por el sendero Cantarranas que siempre está inundado en Tortuguero a las orillas de los canales donde siempre hay agua porque es donde ya le gusta crecer que esté casi que toda la parte baja está completamente cubierto por agua en Evergreen está ahí por el barbasiliscus ahí está esta planta bellísima y aunque es un género un poquito complicado pero si no lo aprendemos está genial pero si no lo relacionamos la gente por lo general conoce un filodendron por lo general conoce un antulium tal vez el género monstera no lo conocen tanto pero si no nos recordamos del género que es un orospata podemos decir esta planta está relacionada a un antulium está relacionada a un filodendron y ya de ahí esa relación va a ser importante acá tenemos la foto del spatifilum la tomé de internet no tenía una conmigo en una colección de más de ochenta mil fotos no tenía un spatifilum antes lo incluí por algo es algo interesante es un género muy similar a las calas pero diferente también tiene el spice uniforme tampoco se le va a caer en el espata como en los antuliums pero algo interesante es que la gran mayoría son blancos ¿verdad? y luego de la polinización el espata se va a tornar de color verde de ahí el nombre spatifilum antes vimos que filum en griego ahí sí hace referencia a hoja si es filo es amigo si es filus es beso filum es hoja espata hace referencia a una bractia modificada lo que significa que la parte blanca es una hoja extra modificada es entonces espata que se torna en una hoja luego de la polinización eso es lo que vendría a significar el nombre del género de esta otra luego de la polinización cambia a color verde lo que significa es que va a ser capaz de procesar fotosíntesis a través de la espata entonces espatafilo una espata que se torna en una hoja luego de la polinización entonces ahí lo diferenciamos del anturio muy facilito y como no va a caer la espata automáticamente nunca podremos decir que es una monstera que es la otra que tiene un spice uniforme ok y a un principio les había prometido que iba a mencionar una planta que es completamente acuática dentro de la familia arace que es la pistia es igual la vemos allá prácticamente en cualquier humedal este tortuguero palo verde en cualquier zona importantísimo verdad pues también tendrá su abejita que poliniza y todo lo demás pero las raíces son muy densas ahí vamos a encontrar larvas de camaroncitos pequeños peces insectos que viven por ahí y ahí van a andar un montón de aves removiendo buscando su alimento ya sé yo entonces esta es otra foto que lamentablemente tuve que bajar de internet no tenía una conmigo y es otro de los géneros de esta familia no vamos como digo a profundizar pero es bueno que conozcan un ejemplo de una planta de la familia aracea que es completamente acuática bien resumen ya en la parte conclusiva recordarles estábamos tratando de analizar cuatro géneros dice que espata y espal si están divididos que son la gran mayoría de lo que vamos a ver pero nos vamos a enfocar cuatro géneros dice que si el espata es si está dividido el espalice y el espata es perenne o sea que no se le va a caer nada en general de hecho lo que se cae es la parte más alta la parte que cubre la partecita que cubre el espalice que lleva las partes masculinas de la flor si luego de la colonización esta parte se cubre se cae que se yo casi estamos seguros de que va a ser un filodendron y vamos a poner por ahí difembachias también que la 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 inflorescencia se parece sin embargo las difembachias que aunque no las estamos analizando ahorita es la la planta que normalmente conocemos el nombre vernáculo de lotería que tiene la hojita verde con manchitas blancas que a veces la gente busca el número de la lotería por ahí por debajo ellos dicen que por ahí va a salir el número bueno hay loterías que toda la hoja va a ser verde cuando ustedes caminan por arenal y a veces uno siente un olor como a saíno la planta le dicen saíno porque tiene un olor fuerte bueno es la difembachia o la lotería ella también tiene dividida la parte femenina y la parte masculina pero no se le cae luego de la polinización o sea es perenne así diferenciamos filodendron y si el espata la parte alta del espata es de sidum estamos hablando de singonium y lo comparé ahí con santosoma que es las orejas de elefante ella también tiene la división pero se le va a caer luego de la polinización ok puede que aquí le estamos dando más importancia al singonium y al filodendron pero quise hacer una pequeña referencia con las loterías y las orejas de elefante bien un minuto y vamos a continuar con las otras dos los otros dos géneros que estamos analizando y vamos a dos de los grandes favoritos que serían cuando el espata ya esto lo vimos es el resumen y espadas son uniformes o sea flores hermafroditas bien distribuidas la parte masculina y femenino a lo largo del espace anturiums y monsteras anturium recordemos la venación marginal y que luego de la polinización el espata es perenne monstera muchas veces las hojas fenestradas aquí vemos la ventanita o dividida a veces espinada pero no pero perdón casi espinada no espinada porque la hoja es simple pero luego de la polinización la espata va a caer monstera fijo monstera bien aunque no nos vamos a a referir mucho porque esa no es una flor ni una planta que tengamos en Costa Rica aquí mencioné que el racontium sería la flor más alta o más grande que tenemos en la familia gracia pero de las flores más grandes del mundo está amor que es una arasia no la tenemos en Costa Rica pero mucha gente quizás la conoce si se lo mencionan por ahí que sepa de que están hablando verdad este que sería particularmente esta otra planta asiática no presente en Costa Rica pero lo más cercano que podríamos decir aquí sería el racontium verdad yo creo que con eso estamos llegando al menos a la conclusión de la parte que me corresponde este el ejemplo que está por aquí es de una diefenbachia que recuerden que aunque no la analizamos la inflorescencia la comparamos con filodendron porque no se cae en ala de la espata luego de la polinización aquí lo que se ve es un deterioro causado por insectos y por los verales todas estas plantas que tienen frutas que atraen gran cantidad de animales gracias este y preguntas este como sé que por ahí hay un poco de la primera parte de la charla sobre la secropia pues bienvenidas las preguntas o de algún otro tipo de planta con muchísimo gusto claro profesor mire tenemos una pregunta que hace el compañero José Pablo Schmidt en la sección de YouTube Live él pregunta en el caso de la secropia si la secropia cae o el árbol se pierde la hormiga buscará otro árbol o también muere la colonia como en algunos casos de colonias gregarias de insectos ok muy valiosa la pregunta lo que está documentado es que si un árbol cae un árbol de secropia cae y tiene colonia de hormiga recuerde que la hormiga puede ser o bien del género azteca puede ser acromirmex puede ser parotequina que tienen o no alguna relación simbiótica o no recuerde que la acromirmex y la parotequina no tienen relación simbiótica con la hormiga pero asumamos que es una hormiga de azteca alfaria o constructores que si tienen relación simbiótica si el árbol cae la colonia va a tratar de colonizar otro árbol eso es fijo porque la colonia va a querer sobrevivir si la colonia encuentra otro árbol cercano va a invadirla pero va a haber un combate va a haber una guerra entre los miembros de la colonia la ganadora se queda con el árbol por lo general y la la literatura que hay es que difícilmente la colonia invasora va a lograr ganar la guerra por lo general porque la reina va a estar ahí porque va a haber más presión porque hay hormigas que todavía van a estar en el árbol caído por lo general la van a perder y si el árbol muere y la la colonia va a morir con el árbol porque difícilmente va a ganar este el combate contra la otra colonia entonces si va a ocurrir que la que la colonia va a tratar de colonizar otro árbol pero difícilmente va a lograr ganar ese combate y la colonia muere con el árbol eso es lo que está documentado no sé si le satisfece la respuesta señor jose pablo smir y muchas gracias por la respuesta por la pregunta yo creo que así es así el señor luis rodolfo murillo pregunta si usted tiene idea si la ata upalensis es una especie endémica ata upalensis wow don don rodolfo que bueno tenerlo por acá buena pregunta dado a que la especie hace referencia a una zona geográfica yo podría asumir que sí pero no me atrevo entonces a dar la respuesta podría ser considerada endémica de nuestro país voy a darme a la tarea de buscar información recuerde que este hay dos géneros de hormigas cortahojas en nuestro país el ata hace sus nidos en el subsuelo y el otro género que por lo general son más oscuras casi negruzcas un poco más delgadas hacen su nido arriba en los árboles buscan huecos en los árboles estoy tratando de recordarme el género ahorita si es pseudomirmex pero bueno me voy a dar a la tarea de buscar sobre la ataupalensis pero por lo general cuando el nombre de una especie se da a una zona geográfica es para honrar el sitio donde se encontró la primera vez y también por lo general es considerada endémica para las personas que han escuchado la palabra endémica o el endemismo el endemismo va más allá a que sea nativa el endemismo hace referencia a la zona geográfica específica donde se cree que una especie evolucionó o inició en el caso de ataupalensis si fuese así estaríamos diciendo que esa especie fue no solamente encontrada sino que probablemente evolucionó en ese punto pero la respuesta le queda pendiente si encuentro algo lo hago llegar a través de Isetur claro profesor muy importante cuando surgen dudas como estas y nuestros especialistas y su gran experiencia pues no no nos logran contestar porque tampoco ellos lo pueden saber todo por supuesto en el video del canal de youtube el charlista coloca muchas veces la información de respuesta de una pregunta que se dio en el video grabado por lo que si el profesor tiene la posibilidad nos lo hace saber y nosotros le enviaremos el dato a usted don Luis Rodolfo pero si no es así aparecerá en la sección de comentarios en el canal de youtube la pregunta unos días después a veces así funciona tenemos otra pregunta en este caso es el compañero Randall Zúñiga el colega Randall Zúñiga pregunta si el tabacón imita una serpiente se dice que es para proteger a la planta de algunos animales que opinión le merece este comentario si este si don Randall este cuando hablaba de las monsteras que obviamente no es el filodendron hacía referencia de que algunas plantas de esta familia tienen esta forma como que parte de la planta tratan de alimentizar un animal por lo general que sea peligroso para evitar la predación este ya sea ya sea en el espádice en la formación de las raíces a veces cuando las hojas son nuevas que tal también yo diría que 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 si no sé este si si en algún momento logramos tomar fotografías de esos detalles importantes es bueno a veces compartirlas este yo en el caso personal no tengo ninguna fotografía con estos aspectos ni en la parte florística ni en las raíces ni en las hojas pero si es valioso documentarlo puesto que en la literatura está y esa sería la razón evitar predación bien profesor me aclara don Rodolfo Murillo que él puso a a punto upalensis y como estábamos hablando de hormigas yo asumí que era ata upalensis en mi desconocimiento pues tenía yo que entender que anturium upalensis era el dato que quería él aclarar lo mismo hace don Randall Zúñiga quien hace una investigación rápida a través de internet y nos manda el dato de que ha sido documentada en la selva según entiendo perdón en la antigua propiedad de Tosi y también se distribuye en Nicaragua y Costa Rica según la investigación rápida que hace el señor Zúñiga seguramente fue mi culpa y lo malentendí perdone profesor entonces hay un anturium upalensis 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 perdón upalensis eso es lo que estoy encontrando ahorita de ahí por lo que por lo que hacía referencia que uno siempre describir el género completo cuando no hay referencia anterior entonces creo que más bien entonces sería del anturium y no de una ata ese ha sido don Luis Rodolfo si nos está escuchando sí correcto es el anturium ok la referencia que encuentro es que si es una planta nativa este así como hay un anturium ramonenses hay un anturium tupalaensis ajá y anteriormente decía también que con el género anturium las zonas geográficas donde hay más endemismo y mayor cantidad de especies hasta donde estaba documentado y pude encontrar es en Panamá y Costa Rica entonces eso lo que significa es que tenemos mucho endemismo en esos dos géneros en el bueno en género en género monstera y anturium pero sobre todo el anturium correcto bien ya ahorita vamos con las preguntas de la videoconferencia estamos tratando de acabar con las preguntas que tenemos en las otras redes sociales pregunta Daniel acá en la videoconferencia dice las plantas visionadas hoy hay algunas que mezclen químicos para producir calor para empujar o producir la flor ¿cuánto calor producen si es así? ok ah don Daniel si creo que así entendí el nombre el calor es producido cuando el antra es completo el antra hace referencia cuando el momento de la polinización es el exacto se da sobre todo en los filodendronos esas plantas que generan más calor recuerde que muchas de esas plantas tienen oxalatos sobre todo oxalatos de calcio el calcio por ejemplo si tuviéramos cal pura y usted le echa agua podría encender una pequeña llama que ese efecto da la cal o sea en los oxalatos pues obviamente van a generar tal calor pero si genera el calor suficiente que si usted llega a a una inflorescencia de un filodendron y lo toca usted va a sentir que la temperatura va a ser mayor a la corporal o sea si nuestra temperatura normal está en 37 grados y usted toca la inflorescencia que ya está lista para ser polinizada es como tocar a una persona con una fiebre alta podría ser unos 38 39 grados quizás y eso le cuento que es una temperatura bastante alta usted va a sentir la temperatura de una persona con fiebre en la parte baja que es donde está la parte femenina de la flor y ese calor atrae a esos abejones hay químicos hay olores que van a y el calor van a atraer los los abejones sobre todo entonces la temperatura exacta no la tengo no no la he medido pero si sé que es mayor a la temperatura corporal y nuestra temperatura anda en 37 entonces es como tocar a una persona con fiebre bien muchísimas gracias tenemos acá en la videoconferencia la pregunta del colega Luis Diego Soto adelante Luis Diego hola Toti ¿cómo estás? buena vida adelante Tito que he dicho que verte me alegra mucho Toti este vos a ver si en los dos géneros que has descrito hoy en las dos charlas tenemos algunos usos medicinales en los géneros de qué perdón de cicropia y gracias entre los dos grupos ok si en la charla de medicina la especialista nos había hablado de varias cualidades que hay con las plantas del cicropia con la planta del cicropia muchas personas dicen que pueden usar cicropia incluso para adelgazar lo que pasa es que en el cicropia hay ciertos alcaloides que lo que puede hacer es que por cierto te quita el hambre no necesariamente que te haga adelgazar pero que te haga comer menos y eso puede causar ciertos problemas también hay muchas propiedades en el cicropia este es un hecho pero hay que tener cuidado con la cantidad de alcaloides que tiene que es lo que pasa con una planta medicinal que es difícil saber la cantidad de las sustancias buenas que podemos encontrar en una hoja te lo pongo por ejemplo en una hoja usted podría en ocasiones usted va a encontrar tal concentración que usted va a ocupar media hoja para preparar un té para coger cierto efecto pero a veces media hoja es demasiado y eso es difícil saberlo a sin prevista de ahí que tienen que ser especialistas quienes te digan cuánto usar este entonces las cecropias si tienen usos medicinales de diferentes cosas hay quienes creen que puede ayudarte a limpieza de la sangre hacer que se esté más fortalecido pérdida de peso pero los alcaloides te pueden incluso causar algún tipo de adicción y hay que tener cuidado hay personas que mezclan cecropia con piña para darle un mejor sabor puede que resulte pero si es una planta de cuidado por posibles efectos de los alcaloides que contienen dentro de las familias aracias los nativos misquitos en Nicaragua usaban dracontium ellos le llaman este la planta terciopelo creo que es allá por el año 1991 un señor don Diego me contaba algo con lo cual los mezquitos usaban el dracontium yo decía que no quería hablar de eso pero es interesante porque ellos me decían y lo vamos a tomar muy en serio ya me estoy metiendo en lo que no quería que el dracontium pero no lo hagan en casa el dracontium se utiliza para hacer crecer algunos músculos decía yo pero ellos lo trataban de usar para hacer crecer los músculos del pene ¿qué es lo que pasa? yo le decía a don Diego y veis se llama Diego también ¿qué coincidencia? don Diego le decía pero es que esa planta es tóxica de hecho yo mandé a la universidad nacional y ahí fue donde vi las cantidades increíbles de oxalatos que hay y demás esa planta es tóxica y claro lo que hace es que te puede inflamar y entonces él se reía y me decía es que usted no sabe Jonita es que usted no sabe ¿qué es lo que no sé? bueno para no cansarlo con el cuento me tomó casi un mes y invitarlo como a cuatro cafés y dos almuerzos allá en Sarapiquí para que me contara pero no me dijo todo el procedimiento es que eso se mezcla con el aceite de tal semilla y no vamos a mencionar además y con la bla 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 sustancia de tal otra y se usa una pluma para no se quede que no se quede ¿ok? bueno cuando yo mandé la planta a la universidad fue donde me dijeron que si tiene algunos este algunas sustancias que funcionarían como esteroides excepto que puede causar una terrible alergia bueno ¿qué es lo que hace? y de acuerdo con lo que decía don Diego este y lo que creo porque no se pudo comprobar nada es que los aceites de las otras semillas de las otras plantas que se usaba era para neutralizar ciertos efectos del oxalato de calcio y del sílice de ahí como medicina no tal vez con tal vez con florterapia que muchos pero ahí estoy como deduciendo ¿verdad? porque saben que con florterapia se utilizan mucho los anturiums pero fuera de eso no conozco otras cualidades medicinales en estas plantas ok pero si hay alimentos ¿verdad? bien no, no te agradezco muchísimo más bien ha sido una charla muy interesante y realmente te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para enriquecer nuestro conocimiento bueno, no pues como decía en un principio no hay nada mejor que el compartimiento entre nosotros mismos porque cada uno de nosotros hemos sido testigos de cosas tan maravillosas en la naturaleza que cualquier investigador se las deseara yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha logrado ver cosas increíbles en la naturaleza que si yo tuviera la oportunidad de tomar notas y es que eso era lo que yo hacía antes y ahora hay menos tiempo debemos de darnos una pausa ahora que tenemos esta pausa tan grande de retomar la buena costumbre de tomar notas que si usted fue en el mes de febrero a un bosque que no iba y usted tomó notas que había en floreación que tipo de frutas había o que animales vio que estaban haciendo puede que pase un año pero usted dice ok vuelvo en un año ya usted más o menos sabe que espera ver de ahí que las notas son valiosísimas ok bueno creo que puede haber más preguntas si en efecto tenemos la pregunta de Tortuguero o el espacio para preguntas de don Víctor Barrante don Víctor nos escucha si claro que si adelante buenas noches a todos y muy interesante la charla don Jonathan mi pregunta es si usted podría reseñarnos algo sobre la monstera tuberculata que es tan conspicua ahí en Tortuguero si le conoce algún uso medicinal no le conozco usos medicinales realmente de la monstera lo más que conozco es si algunas tienen frutos comestibles cuando ya están bien maduros don Víctor voy a tomar la monstera tuberculata o hijo ok estoy tomando notas y de encontrar algo igual se los hago pasar a través de ICTUR si logras encontrar algo o no igual yo le paso una nota bien muchísimas gracias profesor tenemos la pregunta de la colega Charon Alfaro desde la zona sur adelante Charon buenas noches don Jonathan super enriquecedora la charla muchísimas gracias mi curiosidad es con la cicropia si hay un estimado total de las aves que se benefician de este algo wow si un estimado del número de aves que se pueden beneficiar bueno es que que te digo podemos hablar de grupos de aves estamos hablando de que la mayoría de las migratorias las reinitas migratorias la verdad este se benefician este algunas de las tángaras verdad que son también forrajeras que o que andan buscando perdón que andan buscando frutas por ahí a veces se ven en los cecropias este los números precisos no pero hay una gran cantidad de grupos de aves que que se benefician verdad no solamente aves estamos hablando de murciélagos también estamos hablando de martillas estamos hablando de olingos monos ardillas entonces la gran cantidad de animales que se benefician es increíble pero los números precisos en cuanto a las aves no sé si son José Pablo Castillo que está por ahí nos puede dar una mejor idea con eso y sería valiosísimo recuerde que esto si es interactivo es mucho mejor José Pablo si usted tiene un conocimiento sobre el número de de aves que pueden beneficiarse de la cecropia este y nos ayuda con eso casualmente es don José Pablo quien sigue con la pregunta entonces don José Pablo nos escucha hola don José Pablo Castillo nos escucha ahora 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 sí adelante bueno primeramente agradecer muchísimo a John la verdad es que como siempre una charla súper súper informativa y siempre se aprende montones con vos entonces muchísimas gracias bueno entonces dos cositas la primera es la pregunta es una consulta que yo sé que puede ser un poco complicadilla pero al rato tendrás información de eso en Monteverde en Monteverde y en ciertos lugares de altura he encontrado hojas muertas de cecropia en donde el embés cuando ya están así bien bien sequillas en el embés le crece un hongo que es bioluminiscente y es algo muy impresionante muy bonito es un hongo relativamente común uno lo ve bastante en las noches pero no sé nada más de ese hongo y no sé si tendrás alguna información sobre eso y con respecto a las aves yo llevo un listado de especies de aves de Costa Rica que visitan diferentes plantas en cecropia digamos como género general verdad de las cuatro especies que hay continentales tengo más más o menos unas 180 especies identificadas comiendo ¿por qué sabía yo que usted podría darnos la respuesta? entonces ciento más o menos unas 180 180 especies entre las que se alimentan tanto de los frutos como de los cuerpos mulerianos y de las hormigas que viven ahí don José Pablo perdón tal vez si nos menciona unos cinco grupos de aves para ilustrarle un poquito a la compañera Charon en la zona sur bueno familias así típicas eufonias les encanta tangaras de diferentes géneros digamos traupides en general perdón traupides en general carpinteros les encanta tanto los frutos como las hormigas que viven ahí tucanes tucanes prácticamente todos los tucanes del país se alimentan de secropia y ¿qué más? así grupos típicos podríamos pensar en un quinto grupo no sé ah bueno los mosqueros algunos grupos de mosqueros también curiosamente no sé si alguna vez ha visto un yigüirro comiendo secropia yo he visto o sea nunca he visto un yigüirro comiendo secropia creo que no son tan habilidosos para alimentarse de los de los digamos frutos que están colgando entonces eso es algo curioso muchísimas gracias muchísimas gracias doña Natan muchas gracias a José Pablo por por la aclaración vamos a tener que aclararlo para acá doña Natan ¿verdad? claro yo por alguna razón sabía que José Pablo nos iba a ayudar a todos a todos con con estos datos genial y gracias por unirse a la conferencia y colaborar este haciendo un poquito de hice una búsqueda mientras escuchaba a José Pablo para Don Víctor Barrantes en Tortuguero estoy fascinado con ese video de los jaguares que los están visitando en la noche de ahora que está todo tan quieto por allá qué dichoso no encontré nada por el momento sobre la moncera tuberculata con con alguna referencia a uso medicinal pero sí dichosamente que tengan la especie por allá porque es una especie que está amenazada para quienes no han visto la moncera tuberculata son hojas muy pequeñas es trepadora las hojas son pequeñas como la mayoría de algunas monsteras tienen un crecimiento cuando inician con fototropismo negativo pero si es una especie amenazada es muy pequeña y para el tamaño de la hoja que es relativamente pequeña el espádice es bastante grueso y corto muy desarrollado es lo único que pude encontrar por ahora como referencia a don Víctor pero todavía no de usos medicinales luego para don José Pablo con la referencia a si mal no recuerdo fue que en una de las secropias que probablemente sea la la secropia poliflevia que es la que se encuentra en las alturas asumo que fue en esa en una hoja seca logró encontrar hongos bioluminescentes pues sinceramente José Pablo este no conozco de alguna referencia en particular a una a un favoritismo que haya que crecer en estas hojas pues puede ser que exista pero no 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 tengo los datos como para evacuar correctamente su su pregunta bien muchísimas gracias yo creo que estamos ya con las preguntas del YouTube Live ya contestamos todas hicimos lo mismo con la parte de la videoconferencia y abrimos por supuesto el micrófono y bueno la gente participó Toño Notan después de dos horas de su fantástica locución estamos llegando prácticamente al final de la videoconferencia no sin antes agradecerle a usted la enorme gentileza de donarnos este tiempo a nosotros los guías usted como colega guía sabe que esta es información valiosa es oro para todos nosotros porque la podemos convertir en algún momento en información para nuestros turistas algunas palabras que usted nos quiera decir para cerrar la videoconferencia antes de los anuncios de los eventos que vienen en los siguientes días que estoy seguro que les van a encantar y pues adelante Bueno primero que nada gracias por el espacio siempre es valioso poder compartir un poquito y a veces me siento como como un poquito de impotencia cuando no se puede responder del todo una pregunta pero yo creo que esta es la parte enriquecedora nadie conoce todo aún en nuestra especialidad a mí hasta me da pena decir que tengo una especialidad en algo porque falta demasiado por conocer y que esta es una forma de interactuar súper interesante y como les decía en un principio habemos tantos con especialidades tan diferentes profesiones tan diferentes que nos dedicamos al guiado que lo bonito es saber que hay alguien ahí que siempre está para ayudarte a crecer ejemplo claro ahorita el que sabía que podía contar con otro compañero para poder responder una pregunta y aún aquellas que no pude responder del todo como para don Víctor yo creo que siempre es un reto querer informarnos más y precisamente para despedirnos luego que se ya tomaron nota por ahí de contactos precisamente seamos exitosos pero recordemos el éxito lleva consigo el peligro de volverse conformista hay una frase tal múdica que dice el que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber y esa frase tiene tal vez más de tres mil años de haberse dicho y escrito quedó documentada el que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber y eso es porque cada día hay más conocimientos entonces si usted no los aprende cada día sabe menos entonces esta es una gran oportunidad de continuar aprendiendo compartir y bueno adelante y muchas gracias a todos por la atención el espacio y que sigamos adelante y que sigamos y que sigamos y que sigamos y que sigamos